Cotidianidades ¿Hacemos gimnasia mental? Es claro para los seres humanos que toda facultad que no se usa probablemente se duerme o se pierde. Por lo que es igualmente claro que tenemos la capacidad de pensar que contamos para ello con un cerebro que tiene potencialidades conscientes e inconscientes a través de las cuales controlamos buena parte de nuestras actividades fisiológicas naturales. Lo que sin embargo no parece claro es el uso que le damos a este cerebro y que en buena parte de su tiempo mantiene distraído con imágenes y sonidos que descontextualizan nuestras realidades. De allí la importancia de concentrarnos, ejercitarlo, mantenernos activos en nuestros aquí y nuestros ahora y para ello se recomienda la gimnasia mental. Una perla del experto en programación neurolingüística, Carlos Moya, nos dice que una cosa es el saber que hacemos parte del mundo y otra el dejar que el mundo nos haga suyos. Cuentan que en una cotidianidad un grupo de docentes recibieron de un experto unas técnicas de gimnasia mental para que las usaran cuando sus chiquillos estudiantes no se pudieran concentrar. Y fueron tal los logros con estos muchachones que los docentes siguieron utilizando estas incluso para iniciar sus jornadas laborales ya que reconocieron que estos elementales ejercicios les ayudaban a potencializar sus actividades cerebrales. Y aunque algunas personas suponen que la gimnasia cerebral puede ser una actividad de corte esotérico, obvian que así como es necesario ejercitar el cuerpo, aunque sea con estiramientos, es indispensable que ejercitemos nuestras mentes. El texto de textos nos recuerda en Efesios 2.15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo ser humano, haciendo la paz. Solo por este instante, elijamos el disfrutar de nuestras cotidianidades. Nos transformaremos.